Estoy perdiendo gasolina A punto de estrellarme otra vez ¿No ves que estoy perdiendo altura? Necesito tu ayuda para seguir de pie Estuve revisando en los archivos Buscando los motivos donde nunca los busqué El tiempo avanza decidido Desde el campo enemigo sin detenerse Estoy en el medio de la vía En el medio de la vida Si hay suerte tal vez Yo quiero despertarme cada día Y darte la bienvenida otra vez Hay cosas que prefiero no mirar Hay otras que al mirar no pude ver Los sueños que no puedo recordar Son como las canciones que no pude componer Hay ofertas que no puedo rechazar Hay pactos que jamás voy a romper Las manos que no quiero estrechar Son las que firman las leyes que no puedo obedecer La cabeza en la boca del león Soy un tomador muy poco decidido Tengo estilo pero soy mal jugador El premio de consuelo lo tengo merecido Se apagó la hoguera de la vanidad Cenizas en el aire esparciéndose Parecía que era un juego y al final Más de uno acabó mal Más de uno acabó mal Quemándose Estoy en el medio de la vía En el medio de la vida Si hay suerte tal vez Yo quiero despertarme cada día Y darte la bienvenida otra vez Hay cosas que prefiero no mirar Hay otras que al mirar no pude ver Los sueños que no puedo recordar Son como las canciones que no pude componer Hay ofertas que no puedo rechazar Hay pactos que jamás voy a romper Las manos que no quiero estrechar Son las que firman las leyes que no puedo obedecer Hay días que estoy realmente mal Hay días que estoy misteriosamente bien Se apagó la hoguera de la vanidad Cenizas en el aire esparciéndose Oh 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 Oh, 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 oh